Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tus sangres derraman Mis queridos peregrinos, parece mentira que hemos llegado ya a nuestro último taller Como ya saben, estamos en vivo Ya tengo muchas preguntas que me han ido llegando Las organizamos, las sintetizamos Quiero disculparme anticipadamente si no podemos responder todo Hay muchas preguntas y muy buenas, muy pertinentes Algunas que merecerían un jaloncillo de orejas Porque son cosas que ya dijimos Pero vamos a ver si en esta síntesis que hemos hecho Podemos responder Y aquí está Berta que está tomando notas Y está siguiendo Si hay alguna pregunta importante me la pasas Y la respondemos con mucho gusto Les recuerdo, estamos ya al inicio de la Semana Mayor La Semana Santa Ojalá que la vivamos en un clima de oración De contemplación, de unión con Dios Y si tenemos días ajetreados por diversos motivos Busquemos algún momentito especial para estar con Dios Unirnos a Él Pensar en Jesús, pensar en la Santísima Virgen Aquellos de ustedes que puedan participar En las ceremonias de la Semana Santa Pues recuerden La Semana Santa es una micro peregrinación a Tierra Santa Es una peregrinación pequeña Que vamos haciendo con Jesús Siguiendo la pasión Muy bien, sin más introducciones Porque tenemos mucha tarea que contestar Tengo casi 20, 25 preguntas Por lo cual voy a ser muy sintético Casi telegráfico Si me permiten Para poder responder más preguntas Primero, sobre distracciones en la oración Me dice aquí una peregrina ¿Qué hacer cuando no me siento con deseos de orar? Miren La oración Como las cosas importantes de la vida No pueden depender de las ganas No tengo ganas Ah, hoy sí tengo ganas Tiene que ser una convicción Muy profunda Y una decisión de vida Si lo soy sincero A mí no me da ninguna gana De inyectarme cuando necesito una inyección No me da ninguna gana De ir al dentista cuando necesito ir al dentista Pero voy porque lo necesito Y la oración La necesitamos Nuestra alma necesita respirar Si le quitamos una pata A nuestra mesa Se cae Entonces Cuando no tienes ganas Tienes que sobreponerte Y hacer Un esfuerzo Entonces Probablemente No sea una cosa Súper espontánea Pero es una cosa Que brota De tu amor A Dios Y de tu amor A ti mismo Porque si yo me amo A mí mismo Hago todas las cosas Que me convienen Y que me hacen bien Y que debo hacer Si uno se levanta Un día por la mañana Y dice No tengo ganas De ir a trabajar Lo corren Así de sencillo Entonces Repito La oración No es un tema De ganas O de deseos Espontáneos Sino de convicción Y de una decisión Muy grande Esa es la primera pregunta Espero que quede muy claro Si una mamá dice Hoy no tengo ganas De cocinar en mi casa Pues comienzan los problemas ¿Verdad? Hay que cocinar Aunque no tengas ganas Quede bien claro Pero es un tema Mucho más profundo De lo que parece Porque Desde el concilio Vaticano II Se introdujo mucho En la iglesia Un poco Esta falsa Autenticidad Yo me acuerdo Cuando era adolescente En los años 70 Alrededor de los 70 No Si no tienes ganas Mejor no vayas a misa Sería una hipocresía Tienes que ir a misa Cuando te naces de dentro Cuando eres auténtico Cuando tal Con esa bandera Estúpida Y ridícula Mucha gente dejó De cumplir Sus deberes religiosos Para con Dios Y por tanto Se alejó de Dios De la iglesia De los sacramentos Y de la gracia Nuestra vida cristiana No son ganas Es amor Es amor Hecho obras Segunda pregunta ¿Qué hacer para no distraerme? La única cosa que puedo hacer Para no distraerme Es morirme Todos los seres humanos Nosotros nos distraemos ¿Por qué? Porque la concentración Sobre un punto Exige esfuerzo Exige continuidad La respuesta Más bien Mía va a ser otra ¿Qué hago Cuando descubro Que me he distraído? Y eso es normal No te preocupes No es de Anormales El distraerse En la oración Yo me distraigo muchísimo Es normal ¿Por qué? Cuando yo estoy Con una persona Dialogando Obviamente Mi interlocutor Está solicitando Mi atención Pero si La otra persona No está aquí Es Dios Esa solicitación De mi atención No puede ser La misma Y probablemente Nos falle Nos distraemos Empezamos a pensar Cosas O lo que sea Te voy a dar Dos respuestas La primera El exceso De distracciones Es una mala educación De tu interioridad Probablemente Tienes que Educar más Tu interioridad Y cuidar más El silencio Ya hablamos Del silencio En otro taller Silencio De la memoria De la imaginación De los afectos De la sensibilidad Silencio Pacifícate Relájate No corras tanto El mundo sigue Dando vueltas Con la misma velocidad Siempre Primero Hay que educar Nuestra interioridad Segundo Y para esto Perdón Tenemos un enemigo Mortal Que es este Porque este Nos está llamando La atención Ahora me mandan Un mensaje De Argentina Mañana de México Pasado De no sé dónde Uno Se está muriendo El otro Es un meme El otro Es un video Me hablan de las elecciones Tengo la mente En 20 cosas Y tenemos que aprender A tener la mente En una cosa sola El día que pongamos Nuestra mente En una cosa sola La vamos a vivir En profundidad La vamos a disfrutar Vamos a entrar A fondo En esa cosa sola Única Nos han maleducado Los medios De comunicación Porque nos Jalan la atención No es que yo Aprendo a ponerme Atención en algo Sino que me la están Jalando Entonces me suben Los movimientos Entre la emoción El terror La acción La paz La alegría La alegría Me están jalando La atención Pero eso no me la educa Eso no me la educa Eso me la deseduca Entonces Primera cosa Educa Y cuida Tu interioridad Cuídala mucho Si te distraes Mucho en la oración Probablemente Te distraes mucho En todas las cosas Que haces Y eso Puede ser un tema Delicado Y grave De tu personalidad De tus relaciones Con los demás Etcétera Segundo Si descubres Que te has distraído En la oración Olvida la distracción Y concéntrate Nuevamente En lo que estabas Meditando Reflexionando O contemplando Ya les comenté Que cuando yo era novicio Me dijo Mi padre espiritual Ante este problema Esta pregunta ¿Y qué hace hermano? Pues entonces Empiezo a pensar En qué estaba distraído Y por qué me distraje Y me sigo distrayendo Con la distracción De la distracción Y me dijo Olvide la distracción Y vuelva A concentrarse En su oración ¿Por qué me distraje? No me importa Tengo que meditar esto Y sigo meditándolo Sea una lectura Sea una oración vocal Etcétera Contaban a propósito Del Padre Nuestro Y de las distracciones Que San Bernardo Le ofreció A un agricultor Muy rudo Le dijo Mira Si rezas Un Padre Nuestro Sin distraerte Te regalo Un caballo Ah sí, 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 sí Claro que sí Padre Nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino ¿De qué color es el caballo? Y con eso lo perdió Porque la idea era De no distraerse Rezando un Padre Nuestro Entonces Si me descubro distraído Ignora la distracción Y vuelve Una y otra vez A tu oración Haciéndolo Haciéndolo Constantemente Nos vamos educando Nos vamos preparando Etcétera Y también vamos Madurando En nuestra vida De oración No es la misma La atención De un niño De kinder En la escuela Que de un profesionista O de un universitario No puede ser la misma Y también En la vida de oración Se van pasando Por grados De educación De madurez Y de dones De Dios ¿Cómo vencer Las tentaciones En la oración? Pues Depende Si son tentaciones Contra la oración O son otras tentaciones Ya saben Que el Padre Nuestro Termina diciendo No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Entonces Hay que insistir En la oración Contra las tentaciones Pero Quiero darles Un tip A veces El orar mal Contra las tentaciones Nos empuja Más a ellas Porque la primera cosa Que yo tengo Que mantener Ante una tentación Es la calma Mil tentaciones No hacen Ni un pecado Ni siquiera Una imperfección Todos 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 Hasta Jesucristo Quiso Verse sometido A la tentación Entonces Hay que mantener La calma Si yo Entro en pánico Y en ansia Y a veces Podemos entrar En este clima A través de la oración Señor por favor Ayúdame Quiero vencer No me dejes caer Por favor Y me estoy enredando Más La calma La paz La serenidad Ayudan Mucho A hacer Una verdadera Oración Contra las tentaciones Y si la tentación Es de dejar la oración Pues tienes que insistir Más en tu oración Contra la tentación De dejar la oración Para que Tu madurez espiritual Vaya creciendo Y perfeccionándose Hay veces Que rezando Me da sueño Y trato de rezar U orar ¿Es tentación? No No es tentación Es sueño Yo no puedo Decirle a mi cuerpo Deja de sentir sueño No sientas hambre No puedo Es imposible Lo que hay que hacer Probablemente Es Si me viene el sueño Pues me levanto Cambio de postura Me arrodillo Me siento Me levanto Camino un poco Con serenidad Con Con realismo Con naturalidad A veces puede ser Que estemos tan cansados Que nuestra oración Sea solo la lucha Contra el sueño Puede ser Yo tuve un novicio Hace muchos años Que se dormía Hasta en la fila De la comunión Era una cosa Increíble Nunca vista En la fila De la comunión Se quedaba dormido ¿Qué va a hacer ese hombre Sin ofrecerle a Dios Su sinceridad Y su deseo Y su lucha Por orar? Ahora Si es siempre Pues a lo mejor Estás rezando Intentando orar En un mal momento Del día A lo mejor Necesitas descansar más A lo mejor Tienes que analizar Un poco El orden De toda tu vida Para que No sufras Tanto del sueño Quizá Quizá Tienes una situación De vida Muy difícil Yo recuerdo Una vez Estábamos en Notre Dame En una misa De una solemnidad Y una persona Se desmayó Era una mujer Joven De India O de Bangladesh O no sé De dónde era Se desmayó Después de la misa Me acerqué A saludarla A preguntarle Si necesitaba algo Y qué le había pasado Me dijo No padre No se preocupe No me pasa nada Lo que pasa Es que trabajo Con una persona Anciana Y esta persona No me deja dormir Toda la noche Me está diciendo Cosas Pidiendo Que la lleve Que la baje Que la suba Que la can Y no me deja dormir Entonces estoy muy cansada La verdad Me conmovió Qué impresionante Esa mujer Que a pesar De tanto cansancio Quiso ir a misa Quiso cumplir Con su precepto No recuerdo Ahora cuál era Era una solemnidad Importante Pero Yo le dije Mira Si estás demasiado Cansada Otro día Quédate a dormir Ofrécele a Dios Tu sueño Que le va a ser Muy agradable No te preocupes De venir a misa Porque necesitas Descansar Entonces Tenemos que Analizar el porqué De tanto sueño Y tratar de ponerle Solución al sueño Si le pongo Solución al porqué Del sueño Le pongo solución A mi oración Somnolienta ¿Cómo orar? Dice ¿Es lo mismo orar Que hablar De lo que sientes Con Dios? Claro Nosotros no hablamos Tanto de la materia De la oración Dice ¿Es lo mismo orar Que hablar De lo que sientes Con Dios? Claro La oración Es una conversación Con Dios Hablar Orar Es hablar De amor Con aquel Que nos ama Dice Santa Teresa Y Lo que yo siento Lo que yo deseo Lo que me preocupa Lo que me alegra Lo que me entristece Es motivo De oración A veces pensamos Que la oración Tiene que ser algo así Como de Como de laboratorio ¿Verdad? Poner sustancias Todo perfecto Con guantes Todo Esterilizado La oración Decía Santa Teresa Que a Dios Se le encuentra Hasta en los pucheros Puchero español Que es un Cocido Una comida O sea Hasta cocinando Encuentra uno a Dios En todo lo que hago Puedo encontrar a Dios En todo lo que veo Lo que leo Lo que Trato Mi vida En mi trabajo Mi vida familiar Mi descanso Mis vacaciones Yo recuerdo El Papa Juan Pablo II Cuando iba de vacaciones A las montañas Suizas Como disfrutaba En la naturaleza Como paseaba Por la naturaleza Viendo los campos Se le tenía a hablar Con los pastores Con la gente Que 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 lindo modo De orar De encontrarse con Dios En todo En todo En todo lo que hacemos ¿Cómo sé Si estoy haciendo La voluntad De Dios? Esta es una pregunta Muy interesante Muy seria Obviamente Puede tener Muchos reflejos Esta pregunta No es fácil La respuesta Porque Ustedes se pueden Imaginar Hay millones De posibilidades Y de respuestas Pero vamos a Tratar De empezar Por una Nada Que Sea Contra los Mandamientos De Dios Puede ser Voluntad De Dios Nada Que sea Contra los Mandamientos De Dios Puede Ser Voluntad De Dios Entonces Excluyan Todo lo que sea Contra los Mandamientos De la Voluntad De la Los mandamientos De la ley De Dios Excluyan Todo lo que sea Contra la Caridad Amar a Dios Sobre todas las Cosas Y al prójimo Como a mí Mismo Todo lo que Excluya La caridad No puede ser Voluntad De Dios Entonces Si quitamos Esos dos Grandes Bloques Lo que falte Contra los Mandamientos De Dios Lo que falte Contra la Caridad Ya vamos Quedando en una Zona un poco Más Serena Y más Pacífica Y ahí Pues no sé A qué te refieres Con esta Pregunta Si es En tus relaciones Con los demás En tu relación Contigo mismo Si es en tu Trabajo Si es en tu Familia Si es en tus Negocios Si es en Política ¿Cómo puedo yo Dar una Respuesta Clara Tangible A esta Pregunta Tan Tan General Pero Acuérdate Y termino Con esto Acuérdate Que Nuestra Conciencia Es la Voz De Dios Si tú Estás Haciendo Algo Y tu Conciencia Te está Mandando Una Lucecita Una Pequeña Alarma A veces Más o Menos Fuerte Más o Menos Imperceptible Pero está Allí Yo te invitaría A revisar En la Oración En discernimiento Probablemente También Con un Coloquio Espiritual Con un Sacerdote Un Director Espiritual Un Religioso Una Religiosa Un Consejero Que te Ayude a Analizar La Conciencia No Falla La Conciencia Es un Regalo De Dios Y Si la Conciencia Te dice Algo Hazle Caso Ponle Atención Probablemente Por allí Por allí Dios te Esté Hablando Sobre Lo Que Él Quiere Y Analizar Nuestra Conciencia Es Ya Un Acto De Oración Muy Bella Y Muy Importante Y Muy Necesaria Prepararme Para Una Buena Confesión Hacer Un Pequeño Examen De Conciencia Diario Revisar Cómo Va Mi Vida Cómo Va Mi Trabajo Mis Relaciones Con Los Demás Mi Familia Mis Amistades Lo Que Veo Lo Que Dejo De Ver Los Espectáculos Que Veo Cómo Va Mi Conciencia Cómo Va Mi Vida Y Eso Seguramente Me Va A Ayudar Mucho A Orar ¿Hay Algún Lugar O Postura En Específico Para Orar De Rodillas Acostado En La Cama Etcétera Tiene Puntos Suspensivos Yo les voy a Ser Muy Sincero Dice Jesús En El Evangelio Que Entres En Lo Secreto Entonces En La Medida De Lo Posible Hay Que Buscar Lugares O Momentos De Oración En Los Cuales Puedo Estar En Paz Conmigo Mismo Y Con Dios Entra En Lo Secreto Y Tu Padre Que Ve En Lo Secreto Verá Tu Oración Puede Ser De Rodillas Puede Ser Sentado Puede Ser Acostado Yo De Neo Sacerdote Apenas Ordenado Sacerdote Estuve Enfermo Mucho Tiempo En La Cama Como Dos Meses Y Aprendí A Orar En La Cama Entonces A Mí Hasta La Fecha Con Relativa Frecuencia No Me No Me No Me Hace Mal Al Contrario Me Ayuda Recostarme En La Cama Obviamente Bien Dispuesto No Ahí Acostarme En La Cama Ponerme La Presencia Me Ayuda A Recogerme Sabemos Del Papa Juan Pablo Segundo Que oraba Postrado En El Suelo Se Postraba En El Suelo Yo Lo He 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 también con clavos no se fijen en este o este o este modo cuál es el mejor el mejor es donde horas mejor con tu padre dios porque a veces porque eres tarde rodillas a toda costa estoy más pendiente del dolor que tengo en las rodillas de que ya me duele la espalda de que ya me cansé de que ya llevo media hora eso no lo puede agradar a dios eso no se trata de eso no se trata la oración la oración se trata de confianza de diálogo de abandono de humildad de conocimiento de dios no de rodillas de monja o de rodillas de fraile entonces cualquier lugar y cualquier postura digna y respetuosa puede valernos para hacer oración y es bueno que tú descubras la tuya hace unos años hice unos ejercicios espirituales de un mes un mes en silencio fue una experiencia preciosa aunque a mí me costó mucho y un día fui a hablar con el director espiritual y el director de los ejercicios que era un padre jesuita con mucha experiencia y me lo encuentro sentado en su cama en su en su silla envuelto en una manta hasta acá y me dijo padre así oro yo así suelo orar yo y así me ayuda y así me encuentro muy fácilmente con dios pues mira bendita manta le salió bien barato el tema dice si un método de oración me aburre o me cuesta trabajo significa que no es para mí debo perseverar miren no confunda la oración con el método no confunda la oración con el método es verdad que los principiantes tenemos que acogernos al método y seguirlo y podemos confundir método y oración poco a poco el método es lo de menos lo importante es la oración si te cuesta trabajo es buen signo estás orando si te cuesta trabajo es que lo estás siguiendo si a mí me dice el doctor que haga fisioterapia todos los días y no me cuesta nada dudaría yo de que estoy haciendo bien la fisioterapia normalmente esas cosas sobre todo en el tiempo cuestan persevera persevera en la oración insiste en tu oración y si definitivamente ves que no te ayuda ese método cámbialo no confundas método de oración con oración el método es un instrumento puede cambiar es accidental completamente lo importante es la oración el hablar con Dios siguiente pregunta dice cuando hago una súplica con tristeza o desesperación a Dios esto es orar o solo son los momentos de paz yo le voy a responder a quien me hizo esta pregunta que vea la Biblia Jesús en Getsemaní estaba con mucha paz los profetas Jeremías Moisés en algunas ocasiones estaba con mucha paz Moisés estaba airado irritadísimo con el pueblo porque se puso a adorar un becerro de oro y volvió 40 días y 40 noches al monte Sinaí estés como estés necesitas orar si estás triste para superar la tristeza si estás desesperado para encontrar paz y confianza si estás feliz para agradecerle a Dios si estás en paz para gozar de la paz siempre tenemos que orar siempre es una parte esencial de nuestra vida cristiana como el respirar para nuestro cuerpo cuando se ora con un método solo se tiene que hacer S se pueden combinar varios métodos de oración ya les dije usen con libertad los métodos lo importante es orar contemplar meditar dirigirnos a Dios y como ya les dije también la persona humana va cambiando va evolucionando uno tiene momentos en la vida tiene circunstancias de salud de trabajo muchas cosas que te llevan a necesitar otro tipo de oración y a veces a lo mejor no puedes decir nada más que Señor aquí estoy Señor estoy hecho polvo estoy hecho trizas estoy enfermo me siento mal estoy cansado estoy deprimido dicen que una vez entró la enfermera de Santa Teresita del Niño Jesús a su habitación a su celda cuando ya estaba muy grave y le preguntó ¿qué hace hermana Teresa? estoy orando ¿y qué le dice a Dios? no le digo nada no le digo nada solamente estoy en su presencia fíjense que hermoso estaba grave muy enferma probablemente ya preveía su muerte ¿qué le dice a Dios? nada aquí estoy estoy con él le ofrezco mi nada que ejemplo de oración tan perfecta y tan santa Teresita no se hacía escrúpulos sobre distracción sí distracción no método sí método no cuando estaba llena de gozo se lo ofrecía a Dios cuando no le podía decir nada pues no le decía nada herramientas para orar dice aquí esta pregunta tiene un poco de curva o estas preguntas porque eran varias ¿es válido incorporar plataformas externas en mi oración podcast videos de YouTube música etcétera les voy a contar una anécdota ahora en diciembre beatificaron a un gran cardenal que yo conocí traté mucho fue mi amigo y mi padre y mi maestro el cardenal Eduardo Pironio un hombre de Dios beato él se enfermó en una ocasión y fue a Estados Unidos donde lo operaron su operación fue exitosa y él quedó con mucho agradecimiento a su médico este médico era católico de un grupo muy carismático subrayo el muy carismático entonces el cardenal como un gesto de deferencia y de gratitud le dijo doctor venga a Roma y le voy a pedir al papa si puede usted participar en una misa con él si, si, si como no claro se fue a Roma y estuvo en la misa privada del papa Juan Pablo II yo estuve una vez ahí era impresionante me encantó saliendo después de un rato fueron a desayunar el papa celebraba siempre a las 6 y media o 7 de la mañana fue una desonería y el cardenal le preguntó que tal doctor le gustó y a mi me pareció el papa como un poco aburrido el papa aburrido estaba celebrando la misa no estaba haciendo un concierto o un party de no se que les dije muy carismático esos grupos que insisten demasiado en la música demasiado en el ambiente demasiado en la exterioridad tienen el riesgo de perder la interioridad o confundirlas si fue divertida fue muy bonita la misa si no fue divertida no no me valió entonces quiero responder a esto las ayudas externas o como dice aquí esta pregunta las plataformas externas pueden ser una ayuda con tal de que no me sustituyan si yo soy muy emotivo y muy sentimental y yo lo soy y pongo música preciosa te halago señor que maravilla tal probablemente la música sea un caballito que me lleva donde yo ya no camino sea una silla de ruedas que me lleva donde yo ya no camino entonces yo me siento muy feliz porque voy voy por el campo y voy viendo mariposas tal pero estoy aparatándome del camino lo estoy dejando entonces una música me puede ayudar si necesito siempre música si no no puedo rezar algo está pasando algo está pasando si yo necesito siempre un video algo que me esté solicitando la atención si no no puedo rezar algo está pasando porque finalmente la oración es mi intimidad es mi alma es mi interioridad con Dios unida a Dios contemplando a Dios hablando con Dios agradeciéndole a Dios alabando a Dios adorando a Dios y no sintiéndome muy bien muy contento y muy emocionado porque la música es preciosa yo a veces veo personas en la capilla con sus audífonos están en las nubes no me atrevo a juzgar si están bien o están mal pero no vayas a confundir un gozo demasiado sensible con el gozo espiritual de estar unido a Dios son dos cosas que se pueden ayudar pero también se pueden obstaculizar oración de contemplación cómo se hace y cómo se llega a la oración de contemplación ya les dije que la oración de contemplación es la oración más perfecta empezamos por la oración vocal repetimos oraciones etcétera seguimos con la meditación la reflexión sobre verdades textos pasajes etcétera y de ahí saltamos a la contemplación lo cual fundamentalmente es un don de Dios es un don es una gracia y Dios se la regala a cualquier persona cuando él quiere y como él quiere yo conozco personas humildísimas sencillas ignorantes que viven unos niveles de contemplación impresionantes entonces es un don de Dios pídeselo a Dios y purifica tu vida tu mente tu corazón para que se prepare a recibir ese don de Dios porque si hay mucha basura mucho desconcierto y desorden es difícil incluso reconocer el don de Dios yo me di cuenta un día por una conversación que tuve con una persona que yo tenía mucha oración de contemplación y no me había dado cuenta es un don de Dios pídeselo y Dios te lo da y búscalo hazte digno prepárate ofrécete para que Dios comunique a tu alma lo que él quiera acuérdense que la contemplación es un don y es un fruto la idea del fruto me parece muy acertada porque el fruto no sale de la noche a la mañana el fruto hay que sembrar la planta hay que cultivarla hay que deshiervarla hay que regarla hay que podarla y entonces llegará el fruto no llega al día siguiente de que plantamos la semilla llegará llegará el fruto la siguiente es Dios escucha toda oración sea vocal o mental claro Dios escucha nuestra oración no puede pasar inadvertido a Dios nada de lo que nosotros somos o hacemos Dios lo escucha lo escucha siempre obviamente si somos buenas personas fieles personas atentas agradecidas etcétera nosotros estamos más sintonizados con Dios pero a Dios no se le pasa nada Él sabe todo lo que pasa en todos sitios y a todas horas y en todo lugar Dios que ve en lo escondido dice Jesús y Dios que ve en lo escondido lo escondido más escondido que nuestra intimidad es difícil es difícil aquí hay una pregunta que no sé si tiene un poco de curva yo creo que sí Dios escucha la oración de todas las personas y abre un paréntesis hace referencia al estado civil de la persona o la vida que lleva la persona miren a veces nosotros queremos encasillar a Dios en nuestros esquemas gracias a Dios Dios no se puede encasillar ni se deja encasillar Dios es padre Dios es amor Dios conoce lo que hay en la intimidad de los corazones Dios es el único que sabe a fondo lo que hay dentro de cada corazón nosotros desde el exterior juzgamos y entonces podemos empezar a hacer referencias a estados civiles o a la vida que lleva la persona a esta persona Dios lo puede escuchar no obviamente no creo que Dios conceda muchas gracias y beneficios a quien vive una vida mala la mayor gracia y beneficio que le puede conceder a una persona que vive una vida mala es la conversión y se la concede Dios si la pide Dios Dios normalmente como dijimos hace unos días que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo y en esa tierra dijimos nosotros colaboramos nos prestamos nos hacemos instrumentos dóciles de la voluntad de Dios si nuestra vida es completamente ajena al evangelio por la maldad pienso en inmoralidades de toda índole corrupción robo envidia ira etcétera etcétera tenemos ya un ejemplo en el evangelio dice Jesús si vas a presentar tu ofrenda y en el altar te acuerdas de que estás peleado con tu hermano deja allí la ofrenda vete primero a reconciliar con tu hermano y luego vienes y presentas tu ofrenda parecería como que Dios no va a aceptar esa ofrenda sin un corazón purificado entonces esta pregunta verdad no sé muy bien que antecedentes tenga no me atrevo yo a hacerle a aplicarlo a un estado más que a otra una situación más que a otra pero todos somos hijos para Dios pregúntense una cosa los padres escuchan al hijo que tiene problemas claro que lo escuchan escuchan al hijo desagradecido claro que lo escuchan escuchan no se preocupan del hijo que se ha alejado claro que lo se preocupan de él acogen de regreso al hijo desagradecido grosero claro que lo acogen los padres son padres su paternidad y su maternidad está por encima de las categorías sociales y de los estados de vida Dios es padre y tenemos que tener la confianza de que nos escucha siempre eso no nos da licencia para ser malos hijos es una contradicción es evidente y tenemos que tenerla en cuenta hay en el evangelio dos o tres pasajes que nos deben hacer pensar sobre esto dice el evangelio sobre todo en la comida que ofreció Mateo a Jesús estaban ahí muchos publicanos prostitutas y pecadores y los fariseos y los y los saduceos y los escribas se escandalizaron mira este come con pecadores y con y con publicanos y Jesús les contesta yo no he venido a sanar a los sanos he venido a sanar a los enfermos ir a ver lo que significa misericordia quiero y no sacrificios no encasillemos las actitudes de Dios sobre nuestra oración con nuestros esquemas a veces demasiado humanos pero repito que no sea es una excusa para portarnos de cualquier modo ofendiendo a Dios apartándonos de él y luego pretendiendo que nos escuche y que nos conceda todo lo que le pedimos dirección espiritual es conveniente a tener director espiritual claro es muy conveniente y es muy útil hasta cuando se puede considerar necesario tenerla pues siempre que la necesites ustedes los sacerdotes también tienen dirección espiritual claro que tenemos dirección espiritual yo no sé si todos los sacerdotes del mundo pero es algo muy recomendable y nosotros legionarios tenemos todos nuestro director espiritual y pasamos con periodicidad a conversar con él a platicarle nuestra vida pedirle consejos ante dudas ante decisiones ante crisis ante iniciativas ante apostolados tenemos que ayudarnos de nuestro director espiritual ayuda mucho y les digo por qué nadie es juez de la propia causa todos tendemos a ver las cosas como un cierto subjetivismo tenemos a verla tenemos tenemos a llevar el agua a nuestro molino y un buen director espiritual nos ayuda a dejar que el agua vaya al molino de Dios siempre ayuda mucho y lo recomiendo aunque sé tristemente que muchos sacerdotes no la valoran no la no la ejercen no la ofrecen o no se sienten capaces y eso es una pena porque un alma que quiere seguir de cerca los llamados de Dios que quiere crecer en la santidad necesita normalmente un consejero una ayuda un director espiritual me estoy pasando de tiempo pero quiero terminar con dos o tres me escribe un peregrino y me dice padre en el himno que estamos cantando todos los días y que le gusta mucho se habla de que has hecho demasiado dice Dios hace demasiado claro ese concepto demasiado es desde nuestro punto de vista es decir Dios me ha dado todo demasiado hasta su sangre ha derramado es decir ese demasiado significa contemplo la generosidad de Dios la entrega el abandono la magnanimidad con que Dios nuestro Señor nos ama y nos ha dado todo lo que nos ha dado en ese sentido nuestro himno dice que has hecho demasiado para nosotros desde nuestro punto de vista obviamente pues demasiado es demasiado una persona me hablaba de la sequedad padre cuando podemos tener sequedad aridez interior o por qué motivos hay muchísimos y con mucha frecuencia Dios permite que pasemos por aridez y sequedad ya les dije que Dios no es un papá consentidor Dios quiere que maduremos y que crezcamos y que y que demos frutos por eso la alegoría de la vid dice que es el viñador y que poda la vid la poda entonces tenemos que pasar por la sequedad antes o después la sequedad en la vida cristiana en la vida espiritual nos hace bien ahora no la debemos buscar y también debemos estar ciertos de que no la hemos propiciado nosotros si yo soy indelicado de conciencia si yo estoy ahí entre el pecado y la gracia puedo caer en la sequedad y eso no tiene nada que ver con la sequedad que Dios manda y permite a las almas para su bien y su crecimiento me parece que ya hablamos de esa planta que crece en el polo norte que crece en el hielo y echa raíces de metros metros hasta llegar a la tierra para poder subsistir por el hielo entonces a veces Dios quiere que echemos raíces en las cosas santas y definitivas y por eso permite la sequedad así la planta echa raíces 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 incluso en la agricultura es una técnica el castigar si dices castigar un poco la cosecha es decir no regarla no regarla para que eche más raíces ya luego se le echa el riego y entonces las plantas crecen porque tienen muy buen raigambre me pregunta uno sobre la acción de gracias de la comunión yo les digo para mí como niño creo que fue una de las escuelas más grandes de oración que mis padres me dieron es breve no es no es engorrosa para un niño y además cuando tenemos a Jesucristo nuestro corazón en la santa Eucaristía es el momento privilegiado de hablar con él de conversar con él de agradecerle de de abrazarlo nuestro corazón entonces la acción de gracias de la comunión es un momento muy muy importante me preguntaba este amigo que como la miden los sacerdotes cada sacerdote la mide de modo diverso nosotros legionarios tratamos de darle un espacio un momento de silencio de recogimiento de diálogo con Dios repito es un diálogo muy personal muy íntimo porque tengo a Jesucristo conmigo conmigo real y verdaderamente en la santa Eucaristía cuando éramos niños ya les dije mis papás siempre se arrodillaban nos cogían a los niños y decían la acción de gracias tres o cuatro oraciones la oración de San Ignacio alma de Cristo tomar Señor y recibir el bendita sea tu pureza fin tres o cuatro oraciones que decíamos juntos y que me parecían a mí horas de oración claro de niño pero me educaron mucho a la oración al coloquio al agradecimiento a Dios terminó alguien me preguntó sobre la oración de alabanza que no hablamos mucho de la oración de alabanza y decía específicamente es que el que alaba ora dos veces la cita de San Agustín es un poco libre San Agustín dice el que canta ora dos veces y obviamente un canto a Dios normalmente es un canto de alabanza alabar es dejar que nuestro corazón exulte ante el amor de Dios ante las obras de Dios que exulte en agradecimiento que exulte en gozo y es casi una necesidad cuando uno está feliz de verdad feliz en su relación con Dios en su vida cristiana en su vida siente la necesidad de dirigirse a Dios y de alabarlo termino aquí ya me extendí un poco les pido perdón y no me queda nada más que desearles una semana santa muy santa nos veremos mañana para la misa de Ramos si es que siguen la de Magdala si no vayan a sus parroquias ya es tiempo de ir a la misa presencial porque ya la pandemia quedó atrás vayan a sus parroquias vayan a sus iglesias participen lleven sus ramos grítenle a Jesús bendito el que viene en nombre del Señor y nos vemos lunes martes y miércoles para las últimas catequesis de nuestra peregrinación y luego quedamos en el triduo sacro hasta la resurrección del Señor y nuestra rifa de conclusión de la peregrinación como hemos hecho en los años anteriores vamos a ver que se nos ocurre rifar en esta ocasión esperamos que muchos premios y que eso les alegre también el corazón gracias que Dios los bendiga sigamos orando unos por otros para que Dios nos conceda el don de la oración gracias